¡Solidista! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Y lo comenzamos a cantar! ¡Y la noche de Barrancas! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Ay, amigo, qué triste pasé Me dejó la que tanto adoraba Un papel en el muro dejó Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él me engañaban Levante tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco versiones Pero el santo cubrió mi mejilla Y lloré como lloran los hombres Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos se olviden De la que se negra Es un hombre rico Que le da dinero Pero sin embargo No sólo es mi pobreza ¡Sí, señor! ¡Apistachos! ¡Apistachos! ¡Sí, señor! ¡Apistachos! 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 ¡Bien bailadito! Hermoso recuerdo, en la noche de barranca, a mi cacho a mesera, sonando en vivo, en el final de esta hermosa fiesta Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos, vamos Baila también, baila, baila Bailando, 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 bailando nomás Vamos, vamos, arriba hasta la vida Chao, guati Bien bailadito, bien bailadito, bien bailadito, bien bailadito, que sea la cosa, vamos, vamos A enamorarse, enamorarse, vamos, vamos Y aquí saludamos a cachito de noche Para tener una afirmación, vamos, vamos, vamos Sigue el cauchista, seguimos bailando Esto es amistad Chao, pa' decirlo Pero mirá la voz, cachito La que decía que no iba a venir Lo está bailando Así se baila, así se baila En la noche de barranca, sí señor Sonando la misión Ya vamos, sí, va lo más Radio Antena 98 Y la gente de la isla Lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, no más A la gente de Nuevo Jardín Y ahí lo más Sigue, 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 no más Amistad Chao, pa' decirlo Y lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos En la noche de barranca, sí señor ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil? Si me traicionas y clanta ya una vez La traición es un pecado imperdonable Sin embargo, por amor te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos Hacenándome la vida en fiel mujer Un juguete y nada más soy en tus brazos Y hoy me duele este fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Bailale, 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 bailale No vas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Enganchamos, enganchamos ¡Y hoy no más! Seguimos, seguimos de fiel, seguimos de ganas Seguimos de un vista Amistad 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 Oh, 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 oh Bien apretadito, bien apretadito, bien apretadito Que sea la cosa de la noche, vamos Bailando, 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 bailando Sigue, sigue, sigue la fiesta, sigue la cola Esto es amistad, luchada, vencina Para vos, corazón, dale, 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 vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Dale, morecha, dale, dale Vamos, Julia Dale, dale, chicas Vamos, Rosita Bailando, 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 bailando Bailando, no más No bailas nada, compañero Muy bien Sigue, 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 sigue Ahí para nuestro amigo Para la gente de Visota, México El saludo, seguimos de pista, vamos Amistad, chacabucina Para los hinchas de Boca Vamos Boca, carajo Arriba barranca, arriba barranca, arriba barranca, vamos Y se está poniendo linda la noche Para la autoridad policial de ayer fondo, vamos Dale, 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 vamos Llévala, 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 llévala Para el lado del auto de Guti Díaz Que baile sonidita, vamos Sonido dame Sonido de primer nivel En la noche De Barrancas Nos vemos en Bacauman, eh No bailas nada, eh Y se va, se va, se va Gracias gente linda Que bailarines, el aplauso para los bailarines Claro que sí, que se escuchen Lo siento lo más bien Señoras y señores, vamos haciendo los últimos temitas En esta recta final Barrancas Barrancas 2024 Barrancas 2024 Barrancas 2024 Lo cantamos Y dice Me preguntaron que sea un extraño Sin titubearle contesté que sí Le dije que para Dios me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y esa puta vida Las ratas son de ahí Y dice Sosado Rony Musical Rony Musical Música 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 Me preguntaron que sea un extraño Sin titubearle contesté que sí Le dije que para Dios me hizo tanto daño Yo me acostumbro a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Con esta mente a pedirle perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Los cambios de dueño con tu corazón Y te vi con él Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Me fuiste perdiste Y de siempre los bailando A tu canción De la misma querida que se abre el rincón Un amor Un amor Un amor En mi amor Para siempre perdí Música Me preguntaron que si aún te extraño Y te pude arde porque estés que sí Me dije que tu adiós me hizo tanto mal Que no me acostumbró a vivir en ti Y me conseja que vaya a buscarte Con esta mente a pedirte perdón Él sabe que para eso ya es un poco grande Pues cambió de dueño con tu corazón Y te di con él y de la mano Le beso me dio y le correspondía Y después me perdiste en su beso bailando A que esa canción irá a mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y hombre Y te di con amor, mi amor Para siempre perdí Música Para todos los barrisas chicas Fede, Fede Fede, todo revenir Aleluya Aleluya Y por ahí ya chicas ¡Ve que bailarí, mirá! ¡El record! Música Bien bailadito, bien bailadito Vamos, 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 vamos Esto es la reina final Mira mi cacho va a decir a él Bailando, 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 bailando Vamos, vamos Engachamos el sol Chave querido Arriba Villa Tamigio, vamos Sosico, rock, 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 rock Vamos, Beto Aria Bien bailadito, bien bailadito Vamos, 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 vamos Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Y lo cantamos, lo cantamos en la noche ¿Quién eres tú? Dime quién sos Para arrancarme el botón de la comisa Diciendo que nerviosa está ¿Qué sientes el otro? Porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya se olvidaste todo el caro que me hiciste Cuando paseabas con el ojo bien del brazo Y besándolo en la boca para borrarte de mí Porque soy hombre, no tengo una bofetada Porque tú no vales nada Sos una pobre mujer El botón de la comisa Diciendo que nerviosa está ¿Qué sientes el otro? Porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseabas con el ojo bien del brazo Y besándolo en la boca para borrarte de mí Porque soy hombre, no tengo una bofetada Porque tú no vales nada Sos una pobre mujer Y seguimos Vamos, vamos, vamos Y con esto nos estamos describiendo Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias, muchísimas gracias Barranca Esto ha sido el show De aplicar Chema Mesera Gracias a todos Gracias por hacernos como antes Se da hasta la próxima Se da hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias, 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 gracias Nos despedimos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Gracias a todos Gracias, 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 gracias Con el bandoleón de Gachito Tele Nos estamos despidiendo Gracias, 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 gracias Para la familia Díaz De la isla Ahí va, saludos de la madre Gracias por hacernos el avance esta noche Y nos vamos, y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias, gracias, gracias Gracias a todos Gracias Chau, 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 chau Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por el aguante Final señoras y señores Gracias chicos De amistad Chava Mesera